Las organizaciones mapuche de la comunidad de Coyhaique manifestamos públicamente nuestro rechazo y repudio y a las palabras emitidas por la primera autoridad de la región de la Araucanía, señalando no reconocer la demanda territorial mapuche y argumentando que somos todos patriotas y chilenos. Estas palabras son lamentables y contradictorias con su propia Presidenta de la República, ya que recientemente la primera autoridad de gobierno, la señora Michelle Bachelet Geria, ha señalado en el marco del proceso de diálogo de la nueva constitución política que se realiza una consulta específica a los pueblos originarios con mira y reconocer el Estado de Chile como pluralización. Esperamos que la Presidenta de la República cambie al Intendente de la región de la Araucanía como un gesto de buena fe. Para nadie es un misterio, yo soy parte de los pueblos originarios y evidentemente concuerdo absolutamente con lo que planteaba acá por las comunidades, no podemos aceptar las declaraciones del Intendente y evidentemente aquí ha habido un trabajo transparente, un trabajo mancomunado y un trabajo que ha dado muy buenos resultados y donde hemos estado dialogando permanentemente con la primera autoridad regional acá en Aysén, por lo tanto la intención de esta carta es que a través de él como representante de la Presidenta de la República y en la región le haga llegar el sentir y la manifestación que ha habido el día de hoy donde se solicita la renuncia del Intendente de la Nueva Región, obviamente porque los dichos de él han causado un quiebre al interior de este país respecto del pueblo mapuche y el trabajo que se ha venido realizando por parte del gobierno de la Presidenta Bachelet con un trabajo intercultural donde se busca también el reconocimiento a través de la constitución política de esta nación mapuche. Aquí también se muestra solamente una realidad cuando se hacen este tipo de reportajes y sobre todo lamentamos que sea el canal nacional, el canal de todos los chilenos, que haga este reportaje de alguna forma poco objetiva, porque efectivamente nosotros en Araucanía, el pueblo mapuche, sufre de represión, sufre de abuso, llegan las fuerzas especiales y allanan las comunidades mapuches y eso no lo vemos. Al alcalde reinado, presidente de los alcaldes mapuches, ha sido en dos oportunidades amenazado de muerte. ¿Por qué? ¿Por liderar una asociación de municipios con alcaldes mapuches? ¿Por levantar la reivindicación mapuche? ¿Por eso se le amenaza de muerte? Y eso a nivel nacional los medios no lo dicen. ¡Viva! 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 ¡Viva!